Muchos son los medios estadounidenses que apuntan a una nueva conquista de Rihanna. Según E-News, la de Barbados habría regresado a la soltería tras su onésima y breve reconciliación con el rapero Drake y le habría dado una oportunidad al futbolista Odell Beckham Jr. Su apellido no suena bastante, pero la estrella de los Giants nada tiene que ver con el británico David Beckham. Eso sí, es bastante conocido en el mundo del corazón por sus parejas. El receptor del equipo neoyorquino, que atraviesa un gran momento profesional, estuvo relacionado en el pasado con las cantantes Zendaya y Demi Lovato y con la celebridad televisiva Khloe Kardashian, a la que le pirran los hombres vinculados al deporte. Mientras tanto, el rapero habría hecho buenas migas con Nicki Minaj, prometida con Mick Mill y con la también cantante India Love, con la que llevaría saliendo desde hace unas semanas. Sin embargo, su entorno no descarta una nueva oportunidad a lo suyo con Riri. Concretamente, una fuente cercana a la pareja ha reconocido que cualquier cosa es posible, tanto para bien como para mal, entre Rihanna y Drake. Por tanto, no se puede descartar una nueva reconciliación.